Aquí estoy con la hermana Teresa Sely, ella es una mujer que es pastora de una iglesia, pero su marido que es el que está allá, hermano, estuvo en la droga. ¿Qué siente una mujer cuando un esposo está en la droga? Usted cuando se casó con él, ¿sabía qué le da el drogadito? No, no lo sabía. Bueno, se siente tristeza, dolor, pero como yo lo amaba, seguí luchando hasta ver la gloria de Dios. Pasaron bastantes años para ver a mi esposo convertido en un siervo de Dios. ¿Y si no se hubiera convertido? Bueno, yo creo que me hubiera separado, pero yo perseveré hasta el último, hice todo lo que estuvo a mi alcance por salvar mi hogar. ¿Cuántos años lo soportó en la droga? Bueno, en la droga se podría decir siete años. ¿Ah, y qué nomás le hacían, le robaban? Me robaba, empeñaba los anillos de matrimonio, me llegaba a los cuatro o cinco días, me insultaba, me gritaba, bueno, miles de cosas me hizo. ¿Y usted cómo así le soportó tanto? Bueno, porque yo conocía al Señor, el Señor me daba las fuerzas y me ayudaba para poder soportarlo. Y yo confié en el Señor y le creí que él podía cambiar a mi esposo y lo hice. ¿Usted qué hizo para que su esposo cambie? Solo orarle al Señor. Orar y clamarle al Señor. Sí. Y él hizo la obra más brillosa en él. ¿Y a qué tiempo después de haber orado al Señor, usted vio el fruto? Cinco años. ¿Cinco años orando? Sí. ¿Todos los días? Todos los días, eso sí, todos los días. ¿Usted ya era pastora? No, era líder. Líder de la iglesia. ¿Y nunca fue con usted a la iglesia? Sí, iba con una botella, con una botella de puro. ¿Atrás en los bolsillos? Sí, atrás en los bolsillos. ¿Y se sentaba en el último? Al lado mío, sí, al último. ¿Y se tomaba un trabo? Sí, se tomaba un trabo. ¿Estando en la iglesia se tomaba un trabo? Estando en la iglesia. No. ¿Se tomaba un trabo? Sí. ¿Y usted qué le decía? Yo nada, porque yo me sentía feliz que él llegue. Yo ya decía que este es el principio para que Dios haga algo maravilloso. ¿Ah, sí que andaba tomándolo? Sí, en el Señor. Tremendo, ¿no? Bueno, a ver, a ver. Varias veces sí. ¿Varias veces le hice? Sí, varias veces. ¿Pero usted seguía orando? Yo seguí orando, sí. ¿Hasta quién? Ahora él ya tiene ya seis años ya. Ya no consume droga ni alcohol. ¿Y cómo fue la transformación de él? Fue maravillosa. Fue maravillosa porque era que yo veía al hombre que yo tanto le pedía a Dios. Yo quería a un hombre que no se drogue, que no diga malas palabras, que no tome alcohol. Y que sea un siervo de Dios. Y el Señor lo hizo. ¿Y cómo? ¿Qué? ¿Lo metió en alguna clínica? Sí, pero le oré al Señor y el Señor me dirigió hasta en la clínica, cuál clínica tenía que ponerla. Y le dije que me dé una señal cuando sea de llevarlo a la clínica. Y la señal, todo me dio el Señor. ¿Qué señal le dio? Bueno, yo le dije que el día que yo lo tengo que llevar a la clínica, porque yo era cobarde, tenía miedo de llevarlo a la clínica. Le dije que él vaya, me haga un problema, un problema bien fuerte para yo armarme de valor y encerrarlo. Entonces él llegó, me hizo un problema bien fuerte, bien fuerte mi trabajo. Entonces yo me armé de valentía y llamé a los de la clínica y se lo llevaron. ¿Y ahí? Ya de ahí, pues estuvo en la clínica, conversamos. También en la clínica le dieron, le ayudaron bastante. Y de ahí ya él salió y ya no volvió a consumir más. ¿Y cuántos años tiene ahorita de victoria? Siete años, siete años. ¿Estás feliz ahora que su marido se haya convertido? Claro que sí. Ahí viene acá, arrepiéntete, dale un beso, pídele a tu mujer. Dale un besito y pídele, pídele disculpas. Pídele disculpas. Yo quiero decirle que Dios existe y Dios tiene poderes. Aquí es mi esposa, que ella echó bastante por el hogar, una sierva, una ministra de Dios. Y quiero decirle a todas esas madres, a mujeres que tienen a sus hijos, a sus esposos en droga, que no dejen de creerle a Dios que Dios tiene el poder para cambiar a un drogadicto, a un homosexual o a cualquier persona que tenga problemas de adicción. Quiero decirle a mi esposa que yo estoy muy agradecido a Dios. Pídele disculpas, no te hagas que pídele disculpas. Y que me perdone de todo lo que... Los anillos que te le llevaste, bendito. De esos anillos que me le llevé en el tiempo de antes, estaba yo bajo los espectros de demonios satánicos, de droga, de alcohol. Pero ahora somos, quién somos es gracias a Dios. Somos pastores, para la gloria de Dios estamos pastoreando. Aquí a Machala y todo le debemos a Dios. Gracias.